¡Qué va! ¡Oh! ¡Ochoa! ¡Hola, Marcos! ¡Ah! ¡Ahí está, señor! Se rompe la cifra de cero, por lo menos... ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más aquí, goles! ¡Hasta aquí, goles! ¡Hasta aquí, goles! ¡Hasta aquí, goles! ¡Pasado! 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 ¡Vamos, conforme! ¡La marca, conforme! ¡Como demoramos su premio que nos traiga aquí en Tostadio! ¡Adiós! ¡Muito formal! ¡Espalta! ¡Espalta! ¡Falta! ¿Qué es falta, bro? ¡Espalta! ¡Espalta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Trope! ¡Trope! ¡Fuerza, ala! ¡Fuerza, ala! ¡Fuerza, ala! ¡El trope más abierta, eh! ¡Eh, para eso! ¡Quietos! 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 ¡Vamos, salga! ¡Elea! ¡Vamos, salga! ¡Vamos, salga! ¡Eso! ¡Vamos, salga! ¡Vamos! ¡Un fuerza a nuestro marzo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ale que parte! ¡Un interés, por favor! ¡Trope! ¡Cero siete! ¡Fuerza! ¡Eso es un compaso! ¡Sí, señor! ¡Ele siete minutos! ¡Por eso! No estás contando, ¿qué pasa? No estás contando.